Secretos de los Famosos Pepillo Origen así se burla nuevamente de Erika Buenfil Tal pareciera que el brillo de la corona de Erika Buenfil le incomoda a muchos Y es que la actriz de 56 años de edad es llamada la reina de TikTok Red social donde ya acumula 6 millones de seguidores Recientemente en el programa Con Permiso que se transmite por Unicable Pepillo Origen manifestó que no le gusta lo que Erika Buenfil hace en TikTok Ya no soy seguidor de ella, quiero mucho a Erika Buenfil Pero sus TikTok ya me tienen hasta... ya es mucha payasada Dice que el único pago que ha recibido es el cariño de su público Todos esos millones que se le habían ido ya regresaron Para ellos, los que son actores sí los necesitan Y que bueno que tengan esos seguidores Comentó el periodista en referencia al supuesto pago que recibe la actriz En su cuenta de Twitter, Erika Buenfil no se quedó callada Y es que la absoluta reina del TikTok le respondió de la siguiente manera Con un meme Dice Don Gato que le vale mamá Pues parece que Juan José Origel de nuevo entró a la polémica Y es que se burló de todos los usuarios que usan TikTok Aunque algunos aseguraron que fue una indirecta para Erika Buenfil A quien le dejó en claro que se ve ridícula haciendo este tipo de videos Gracias a un meme de Batman El periodista volvió a demostrar que le parece ridículo que hagan videos Y aunque algunos son graciosos Otros ni siquiera le sacan una sonrisa Ay Pepillo No le eches más leña al fuego Mal, muy mal Eso no es de caballeros Y usted lo es Directa o indirecta a Erika Le escribieron a Pepillo por el polémico meme Pero por si fuera poco La actriz ya le había respondido en el pasado Por lo que muchos esperan que lo vuelva a hacer Ya que la rubia Erika Buenfil Al igual que el periodista Es una mujer que no se deja de nadie Para los que no saben Erika volvió a cobrar gran popularidad Gracias a la plataforma TikTok A pesar de ser una de las primeras actrices de la pantalla chica La aplicación la hizo más famosa entre la juventud Recordemos aquella vez que Internautas y colegas del espectáculo Se burlaron de Pepillo Origel Cuando presenció una balacera cerca de su hogar Mientras acaba de pasear a sus perros A quienes llamó en ese momento de pánico sus niños Lo que le valió las burlas de todos Pues para muchos trató a sus mascotas como personas Daniel Bisoño y Pedro Sola Ex colegas de Pepillo Origel Fueron algunos de los famosos Que se burlaron de la reacción del periodista Durante el incidente ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Erika Buenfil le conteste a Pepillo? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video Dale me gusta Compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Esto fue Secretos de los Famosos Soy Carla Hasta el próximo secreto